Este tipo de operaciones en su nuevo lanzamiento tienen como misión erradicar el flagelo terrible que hemos tenido de la AMPA organizada con connotación paramilitar. Hasta el momento sigue la operación en progreso y esta vez en las áreas de la Cota 905, el valle, coche y el cementerio se han instalado en las áreas de influencia 136 puntos de control en los valles del Tuy y en las salidas de la ciudad capital. También quería informarles que hasta la fecha y el momento de la operación hemos detenido 88 personas indocumentadas, se han recuperado 7 vehículos, drogas, se han recuperado armas. Como lo ha ratificado el presidente Nicolás Maduro, no descansaremos nosotros ni los cuerpos de seguridad en compañía con nuestro pueblo hasta erradicar definitivamente este flagelo que ataca a nuestro pueblo y liberarlo de estas operaciones. Esta nueva fase de las operaciones de liberación del pueblo tiene la innovación de ser selectivas, escalonadas y progresivas y estarán funcionando en unos cuadrantes operativos de seguridad cuyas unidades de liberación del pueblo y su protección, las ULP2, van a posesionarse del territorio que ocuparán para reorganizarse y establecer la consolidación definitiva de la paz que vamos a consolidar y vamos a ganar esta vez en la lucha contra estos flagelos. Avanzaremos sin descanso, muy rápido, en la erradicación de las cédulas que perturban la paz de la patria. Más tarde, mientras terminan las operaciones, con más detalles daremos el resultado final de esta operación que continúa en desarrollo en una área de interés, cuatro áreas en la ciudad capital y dos áreas de influencia en las cercanías de la ciudad de Caracas. Muchas gracias por su atención. Te cedo el pase allá en los estudios.